Vivir es estar conectado. La sociedad demanda, cada vez más, soluciones digitales que se adapten al ritmo de la vida, a una transformación digital imparable y que nos ofrece enormes oportunidades. La administración tiene, más que nunca, una importante misión. Estar cerca de la ciudadanía. Expandir la mirada. Entender y atender las necesidades de forma intuitiva, personalizada y accesible en la nueva realidad digital. Porque no hay trámite más importante que acompañar. Por ello, la administración está evolucionando día a día para mejorar la forma de comunicarse. Impulsamos una nueva versión mejorada de Mi Carpeta Ciudadana. Un espacio para acceder y consultar de forma ágil tus datos y trámites con la administración. Abrimos una nueva ventana digital para conocer tus necesidades e inquietudes y atenderlas de la mejor forma posible. Una nueva carpeta que puede ser utilizada desde cualquier dispositivo o canal creada para y con el ciudadano, aportando una visión 360 grados mediante la gestión avanzada de los datos que poseen las administraciones. Una carpeta proactiva y que facilita la relación con la administración. En Mi Carpeta Ciudadana puedes acceder a un resumen de tus datos personales que, entre otros, incluye información sobre tu domicilio, tus titulaciones, tu carné de conducir, puntos de tráfico y vehículos, así como un resumen de tus bienes e inmuebles. Tendrás tu calendario personalizado con las fechas de remuneración del DNI, pasaporte, carné de conducir o la próxima revisión de la ITV. Una carpeta a tu servicio, que busca adaptarse a tus necesidades y en constante evolución para conseguir una relación cada vez más ágil y personalizada, una interacción que marca la diferencia. Por eso Mi Carpeta Ciudadana está abierta a tus aportaciones y propuestas de mejora. Mi Carpeta Ciudadana, una ventana a la administración adaptada a ti.